listo perfecto entonces ya comencé la grabación en acá es por el mismo la misma aplicación que uso para youtube pero entonces en este momento no estoy transmitiendo por lo que tengo el internet tan caído entonces lo que me tocó hacer fue dejar solamente emit para qué ustedes pudieran participar e ingresar listo entonces aquí ustedes si de pronto se cae la llamada no escuchan me avisan esto que aquí si está como más suave más fácil entonces no no hay tanto inconveniente allí ya están viendo mi pantalla sí señor listo perfecto en el momento que dejen de ver mi pantalla me avisan para cualquier cosa por favor les pido también escribanle a sus compañeros que ustedes ya están en clase que estoy dictando clase que si quieren participar listo entonces como les estaba hablando comenzamos lo que se llaman funciones trascendentes antes de comenzar con las funciones trascendentes que son la función seno, coseno, tangente, cotangente y algunas otras funciones que usamos muchísimo entonces nosotros vamos a mirar a recordar algunas de las características que se tienen de las derivadas entonces la primera tenemos que la derivada de una constante c que con respecto a x por ejemplo es igual a cero listo esto es cualquier constante c y por eso era que cuando ustedes decían que yo porque no les había dado toda esta introducción al principio yo les decía eso lo vamos a ver en el futuro o sea ese mismo ese mismo que ese mismo resumen ¿listo? número 2 estas son propiedades de las derivadas la derivada con respecto a x de una constante multiplicada por una función u pues aquí la u es una función va a ser igual a la constante multiplicada por la derivada de la función ¿listo? luego número 3 la derivada de una suma de funciones derivada con respecto a x entonces vamos a decir aquí c para tener en cuenta c es igual a una constante ¿listo? u es una función ¿listo? v también es una función ¿para qué esto? para poder escribir aquí función de una suma o sea de u más b ¿es igual a quién? a la derivada de u con respecto a x más la derivada de b respecto a b perdón respecto a x todo respecto a x ¿listo? ahora aquí vamos a colocar más o menos ¿listo? y aquí también más o menos ¿qué quiere decir? que puede ser más o puede ser menos entonces para que no nos quede ahí como esa confusión que generalmente a uno le da la confusión ese más o menos entonces vamos a colocarla aquí mismo pero la vamos a cambiar por menos con eso sabemos que son 3a y 3b ¿listo? para que no nos quede ningún tipo de confusión recuerden esto es un resumen de lo que ustedes debieron haber visto en su cálculo diferencial ¿listo? bueno entonces tenemos allí derivada de u más b es igual a la derivada de u respecto a x más la derivada de b respecto a x la de 3a 3b perdón entonces vamos a decir la derivada de u menos b es igual a la derivada de u menos la derivada de b ¿listo? número 4 que es muy importante porque es la fuente de la regla de la cadena y también de uno de los métodos de integración que nosotros ya lo vimos ¿listo? entonces es la derivada de u por b que nosotros vimos la derivada por partes ¿recuerdan? entonces esta era la como de donde sale la derivada por partes entonces esto es igual a quien a u por db por db de x u por db de x u por db de x más b por db de x ¿listo? esta es la propiedad de la multiplicación número 5 me dice que la derivada de u dividido b entonces recuerden ahí teníamos arriba que u es una función y b es una función entonces la derivada de u dividido b respecto a x esta digamos es de las más largas es el segundo multiplicado por la derivada del primero menos el primero multiplicado por la derivada del segundo todo dividido el segundo al cuadrado ellas funcionan ¿no? listo acá muy importante b para b diferente de 0 ¿listo? porque acordémonos que no podemos dividir por 0 número 6 número 6 la derivada de u a la n y este u a la n me funciona también si es un x a la n pero nosotros aquí lo ponemos como más entonces va a ser ¿quién? va a ser n porque recordemos que hay una cosa aquí derivada respecto a x la voy a escribir acá de x a la n es igual ay dios mío a n multiplicado por x a la n menos 1 esa es una de las características primordiales si tengo x a la n entonces se multiplica el n por x a la n menos 1 aquí entonces es una función entonces va a ser u a la n menos 1 por la derivada interna siempre por la derivada interna entonces de u de x ¿listo? entonces ahí lo tenemos ahora tenemos 7 regla número 7 la derivada con respecto a x de seno de u es igual a ¿quién? a coseno de u multiplicado por ¿quién? por de u de x ¿listo? número 8 estas son propiedades y esto ustedes lo escriben en una hojita y lo deben tener a la mano porque eso es lo que ustedes tienen que estar usando cada rato ¿si? entonces ustedes deben tener esa tablita a la mano ¿si? cuando ustedes estén usando las propiedades de las derivadas yo no les voy a decir bueno ¿y de dónde se salió esto? no porque eso está en una tabla si es el caso como yo les digo si es el caso en una evaluación ustedes le toman una foto a su tabla entonces yo ya sé que ustedes usaron la tabla ¿listo? entonces aquí dice la derivada respecto a x ¿de quién? de coseno de u la derivada respecto a x de coseno de u es menos seno de u de u de x ¿listo? número 9 el número 9 me dice que la derivada de tangente entonces tangente de u entonces estas se llaman funciones trascendentes porque son las funciones que uno más utiliza entonces va a ser perdón aquí es secante secante al cuadrado de u estuvo pésima la señal hasta ahorita me la voy a conectar y me tocó por otra aplicación de u de x listo número 10 la número 10 me dice que la derivada con respecto a x de cotangente de u es igual a menos cosecante al cuadrado de u por de u de x como en este curso no estamos viendo álgebra diferencial perdón cálculo diferencial entonces nosotros no nos ponemos a demostrar estas funciones sino ya escribimos esta función es esto y esto y de aquí en adelante es así no nos vamos a poner a desgastarnos que si si de verdad la cotangente la derivada de cotangente es igual a menos cosecante al cuadrado de u por de u sabiendo que cotangente es igual a coseno sobre seno entonces nos tocaría usar la derivada de una división de funciones entonces sería seno de u multiplicado por la derivada de coseno entonces en ese caso por menos seno menos seno otra vez por la derivada de seno o sea por coseno sobre seno al cuadrado entonces ahí me va a dar arriba me da uno dividido entonces seno al cuadrado y eso es cosecante ¿si? esa sería una forma pero no lo vamos a hacer acá ahí lo hice pues rápidamente ustedes ahí hacen su memoria eso lo vieron en su cálculo diferencial entonces la derivada respecto a x entonces esto es secante de u entonces secante de u es igual a secante de u tangente de u ah pero acá me quedó esa u muy rara hagamos la más grande secante de u eso tangente de u ¿si? por de u de x acá pues uno si quiere dejarlo bien le hace paréntesis así como para que no se confunda ¿si? y 12 tenemos la función 12 que es la derivada de cosecante de u la derivada con respecto a x de cosecante de u es igual a quién a menos mírala allá atrás no, no, no acá está estaba detrás del computer cosecante de u vamos a ponerlo entre paréntesis para que no se confunda por cotangente de u por la derivada de u de x ¿listo? si tienen preguntas me hacen ¿no? con eso es más entre más preguntas hagan la clase es más nutrida porque a mí a veces de pronto se me olvida explicar alguna cosa y ustedes tienen la duda y cuando ustedes me dicen la duda pues se forma una algo más dinámico regla de la cadena la regla de la cadena entonces acá tenemos ¿qué es la regla de la cadena? dice así si y es una función diferenciable de u ¿sí? y u es una función diferenciable de x entonces y es una función sí y es una función diferenciable de x un momento que acá estoy leyendo algo raro si y es una función diferenciable de u y u es una función diferenciable ah sí entonces y es una función diferenciable de x ¿cómo? y pues ahora sí tenemos entonces la regla de la cadena nos dice lo siguiente tenemos esas dos funciones entonces aquí arriba dentro de las cosas que colocamos también vamos a colocar y y que es una función ¿cierto? entonces ¿qué me dicen ahí con palabras? entonces vamos a mirar si y es una función diferenciable de u entonces y es igual a y de u ¿sí? y u es igual a u de x eso es lo que me están diciendo entonces si esto funciona así y yo tengo que derivar a y respecto a x entonces ¿sí? ¿sí? ¿podría subir un poquito la 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 pen ¿ahí? es que me falta una cosita ahí no un poquito más de arriba porque vale captura de pantalla sí sí es que por ahí gracias listo listo con mucho gusto si acá me estás diciendo que el internet lleva mucho tiempo claro ya llevamos para dos horas ay que se cayó claro hogar que se cayó todo voy a poner el grito en el cielo mi hijo ahorita por el netflix bueno entonces ahí tenemos entonces bajamos acá tenemos que la derivada de y va a ser igual a quien a la derivada de ese mismo y pero respecto a u multiplicado por la derivada de u respecto a x esto es lo que se llama la regla de la cadena ¿listo? y es la base de la derivada implícita si ustedes lo recuerdan ¿listo? entonces otra forma en donde se habla de esto es por ejemplo la derivada con respecto a x de g de f de x ¿sí? entonces esto va a ser igual a g perdón g' de f de x y esto es lo que yo siempre les digo por la derivada interna por f y si se dan cuenta esta regla de la cadena es lo que se está usando aquí arriba pero nunca se dijo que era la regla de la cadena mírelo es la derivada respecto a u multiplicado por la derivada de u de x ¿si se da cuenta? creo que no se lo estoy entendiendo que pena que en todo esto de acá arriba yo utilicé la regla de la cadena o sea que se cayó la señal un momentico no 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 entiendo lo escuché entrecortado no me entiende ah ya se escuchó entrecortado estoy diciendo ¿hasta dónde me escucharon? y ¿qué hace? ¿cómo le hace? la regla de la cadena la regla de la cadena del motor y se quedó ahí ah bueno entonces les estaba explicando aquí la regla de la cadena entonces esta era otra forma de escribir la regla de la cadena la derivada de una función que es con función de otra ¿si? o sea esta regla es por ejemplo acá g de f de x entonces aquí me da que es igual a la derivada de la primera o sea de g respecto a f de x multiplicado por f de x y que en todas las que vimos arriba utilizamos la regla de la cadena mire por ejemplo aquí coseno de u la derivada respecto a u es menos seno de u y la derivada interna es de u de x o sea que todo el tiempo hemos venido usando la regla de la cadena implícitamente hablando eso fue lo que lo que les dije ahora si si me escucharon si señor perfecto listo entonces ahí ya tenemos nuestra tabla introductoria para hacer nuestras funciones trascendentes entonces las primeras funciones trascendentes que vamos a mirar son las funciones trigonométricas inversas profesor pero entrecortado bueno lo único que dije ahorita fue el título funciones trigonométricas inversas listo entonces le sigue escuchando entrecortado profe pero no se nos cayó el internet ya no ya no ya se escuchó bien listo gracias nos toca es como esperar un momentito y vuelve y coge esa es la ventaja de mid respecto a los otros mid es un poquito más estable y no necesita tanto ancho de banda ahí me están escuchando bueno en la grabación en la grabación pues tiene la ventaja que ahí si no hay cortes ni nada de eso porque es la grabación con el equipo entonces ahí si no no depende del internet por eso alguna vez yo les dejé grabada la clase si porque las grabaciones las grabaciones son más continuas que la transmisión en vivo entonces por eso una grabación es más confiable que la transmisión en vivo ya ya se fue la conexión se fue la conexión ay Dios santo y lástima que este no he podido encontrar con esta aplicación como hacer para que que pausa hay otras hay otras que ah y volvió ahí volvió listo me están escuchando y ven la transmisión si señor listo perfecto ahí volvió si se fue un ratito señor listo entonces teníamos allí funciones trigonométricas inversas entonces por ejemplo vamos a mirar de primeras y igual a seno de x listo listo entonces acá una ley o fórmula digamos una ley una ley y una aclaración primero la ley y luego la aclaración la derivada de f a la menos 1 de x lo que se desconectó dejo de proyectar muchas gracias ahí ya listo ya ya están viendo listo la derivada de la función con respecto a x es igual a 1 sobre la derivada con respecto a x de f de f a la menos 1 de x listo entonces tenemos acá vamos a tener seno y igual a seno de x entre menos pi medios y pi medios listo o sea x x está entre ellos coloquemoslo mejor así x menor o igual a x medios y menor o igual listo vamos a tener acá una circunferencia tenemos ahí una circunferencia y decimos que solamente entre pi pues vamos a hacerle los cuadrantes entonces ya sabemos que este aquí es 0 esto es 0 esto es pi medios pi medios y este acá es menos pi medios ¿cierto? y entonces nosotros vamos a mirar por ejemplo acá la función seno y vamos a decir que el radio de esta circunferencia es 1 ¿cierto? entonces acá nosotros ya sabemos por las definiciones que la proyección del eje y del radio es mi función seno ¿si? entonces en este caso esta altura que va desde acá hasta acá es seno de ese ángulo entonces lo voy a poner aquí en color verde un poquito más grueso a ver este era negro ¿qué hice yo? negro y voy a poner otra en color verde más gruesito para hacer la flecha entonces este valor que voy a poner acá este valor es seno en ese caso ese seno de ahí ¿listo? eso es seno ¿hasta allí tenemos alguna duda? entonces por ejemplo algunos valores notables que conocemos de seno nosotros sabemos que seno de cero seno de cero grados ¿cierto? es cero ¿estamos? entonces cero a la menos uno de cero pues es cero acá hay otros valores notables que nosotros sabemos por ejemplo que son treinta grados ¿cierto? entonces seno de treinta grados es igual a un medio entonces esta es la inversa ¿no? seno a la menos uno de un medio esa es la función inversa ¿listo? ¿es igual a cuánto? a treinta grados ¿listo? treinta grados o pi sextos en radianes ¿listo? en radianes pi sextos porque pi es ciento ochenta pi sextos es treinta grados otro que nosotros conocemos seno de sesenta grados es igual a raíz de tres sobre dos ¿cierto? entonces seno a la menos uno de raíz de tres sobre dos es igual a quién? a sesenta grados y en radianes es lo mismo que tener pi tercios ¿listo? ahí nos queda claro lo que es una función inversa o por ejemplo también sabemos que seno de noventa grados es igual a uno entonces seno a la menos uno de uno va a ser igual a noventa grados que es lo mismo que pi medios ¿estamos? ¿ustedes me están escuchando? ¿estamos? sí señor listo entonces cuando yo hago la 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 gráfica ¿si? de seno entonces arrancamos en cero y se va de para allá entonces por ejemplo aquí él me va a quedar una cosa de este estilo ¿cierto? un momentito un momentito ahí ¿cierto? él me daría una cosa como esta la función de seno entonces acá la tengo me daría una cosa por acá le puse en color color negro listo él viene acá y si continuamos pues va a seguir bajando ¿no? pero como nosotros la tenemos únicamente entre pi y menos pi entonces solo la vamos a dibujar hasta acá la mitad ¿listo? entonces este señor de aquí es pi listo y este es x entonces este va a ser x este va a ser x y este va a ser y y hacia abajo pues nos da algo similar esa sería la imagen ¿listo? ahora vamos a tomar esa misma imagen y la vamos a a tomarle una copia y vamos a mirar cómo es la gráfica de la inversa ¿cierto? entonces acá la tenemos la vamos primero a girar a 90 grados y luego la vamos a girar para el otro lado y nos queda la función inversa entonces acordémonos que cuál es la función inversa la función inversa entonces es cambio la imagen y cambio el dominio entonces lo que antes era imagen ahora va a ser dominio ¿si? entonces la imagen eran las x ahora es perdón antes el dominio eran las x y la imagen eran las y acá entonces cambio yo aquí le voy a borrar a esto y me va a quedar lo que antes se llamaba y ahora lo vamos a llamar x y por eso le di la vuelta ¿si? mire es la misma gráfica que teníamos allá pero le dimos la vuelta y este entonces ahora se va a llamar x y este de acá que era el x de antes ahora se va a llamar y ¿listo? entonces ahora tenemos esto ¿si? entonces cuando x vale pi medios y vale 1 ¿si? al revés un momentico aquí como era cuando x perdón un momento que aquí le embarré ah no mentiras cuando x vale 1 y vale pi medios ¿si? es al revés este de aquí se llama pi medios y este de aquí se llama menos pi medios ¿listo? listo porque aquí marcábamos era eso ¿no? así acá vale a pi ahí dice lo que pasa es que cuando lo pase para allá lo vi mal esto era pi entonces ese es pi esto era pi pi medios pi medios ¿listo? pi medios y este es 1 esto aquí era 1 y aquí en y menos 1 entonces esa es la función ¿listo? ¿quedó claro lo que es la función inversa? o sea lo que lo que es imagen ahora se me vuelve dominio y lo que era dominio ahora se me vuelve imagen por eso se llama función inversa entonces acá en donde decía ley también vamos a tener una cosita muy importante y quiero que lo tomen en cuenta f a la menos 1 cuando hablamos así f a la menos 1 de x no es 1 sobre f de x ¿listo? porque esta no es la función inversa ¿esto qué es? esto si es f de x y se escribe todo a la menos 1 ¿listo? ahora esto si es 1 sobre f de x en nomenclatura para que ustedes no confundan esto ¿listo? esto de acá apúntenlo ahí para que ustedes no vayan a tener esa confusión f a la menos 1 no es 1 sobre f de x ¿por qué? porque f a la menos 1 es esto que tenemos acá esto es f a la menos 1 ¿listo? esto de acá es f a la menos 1 y esto de acá es f de x ¿listo? para que ustedes tengan en cuenta esa forma como se habla y no se vayan a equivocar más adelante ¿si me están escuchando? ¿si está todo bien el sonido? ¿daniel? si, si señor perfecto muy bien listo entonces ahí tenemos lo que es la la función inversa ¿listo? entonces acá nosotros tenemos que seno y coseno son funciones impares seno seno es impar perdón seno es una función impar ¿por qué decimos que es una función impar? porque seno de x es igual a menos seno de menos x eso es lo que me dice que es una función impar y aquí nos vemos en la gráfica mire seno de x y aquí seno de menos x es impar ¿listo? mientras que coseno es par ¿por qué? coseno de x es coseno de menos x ¿listo? entonces aquí con esto facilito nosotros sabemos que vamos a mirar aquí en la gráfica si seno a la menos 1 de x es impar o es par el gráfico también nos da entonces seno a la menos 1 de x también es impar ¿por qué? porque es igual a menos seno a la menos 1 ¿ustedes me escribieron algo? se me fue la señal no me escribieron algo se fue la señal entonces acá continúo la grabación a seno a la menos 1 de menos x pero se fue la grabación entonces creo que ahí paramos un momentico mientras vuelve y coge y si me está pasando lo mismo que cuando la llamada cuando entra en whatsapp pum se cae la todo eso es lo mismo es lo mismo es lo mismo como es lo mismo es lo mismo enséaram algunos hay les la así todavía las 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 y de le No sé qué es lo que suele acá. Bueno. Ay, esto me sacó, Dios mío. Ay, esto me sacó. Listo, muchachos. Acá me sacó nuevamente. Parece que me está ocurriendo lo mismo que cuando hago las llamadas en el celular. Entra un mensaje de WhatsApp y tumba la llamada de Meet. Listo. Como ya solo nos quedan dos minutos, entonces voy a terminar el pedacito cuando se cayó el internet, que fue acá. Entonces, lo que estábamos diciendo es que la función inversa, también vemos acá por la gráfica, que seno a la menos uno de X es igual a seno a la menos uno de menos X. ¿Listo? Porque es una función también impar. O sea, la inversa y la única también son... ¿Son qué? Son impares. ¿Listo? Bueno, entonces acá dejo de grabar. Bien. Bien. Bien.